Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro episodio más de Thief Estamos aquí en la mansión del varón Recordáis que ya hicimos un par de misiones secundarias de Vitori Y dijimos, venga va, vamos a ver qué pasa aquí Que se ve que el varón tiene a Erin aquí en su casa En su mansión, perdón En el episodio anterior recordáis que entramos Tuvimos nuestras dificultades, ya nos han detectado Pero me da igual porque es que si no, no avanzamos Permaneces y que te detecten ha fallado Desactivar 5 trampas, 10 metros de knockouts Bueno, tenemos que ir al estudio del varón Pero no sin antes robar todo lo que podamos de aquí Y sin que, si nos detectan mala suerte Ahora ya no nos han detectado una vez Ya no hay problema si nos detectan de nuevo Simplemente es evitarlo Entonces, venga, vamos a ver si podemos A ver qué estrategia podemos seguir para Hostia, es que aquí hay mucha luz, tío ¿Y dónde estamos, tío? Esto es como un pasillo Bueno, no es como un pasillo Es un pasillo Pues realmente la arquitectura es una auténtica salvajada, tío El detalle, el nivel de detalle que está hecho este juego Flipáis Ahí vemos a uno Hostia, pero... Un momento Aquí no pasa nadie, ¿no? ¿Y aquí qué hay? A ver ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Ah, no Pensaba que era uno Pero es una armadura Aquí no hay nadie Cabrones Lo hacen así, ¿ah? Para que te asustes, tío De que hay alguien Seguro A ver Vamos a mirar Sobre todo Si me ponen lo de desactivar trampas Es que habrá trampas De hecho ya hemos desactivado una, creo Nada Esto es la luz Que no me interesa para nada abrirla Y esto creo que es el baño Sí ¿Qué es esto? Muy bien Perfume A ver Aquí no hay nada más Vamos a cerrar A ver qué hay más por aquí Medalla de la guardia Mira un brazo con espadas de la armadura, tío Cerramos Y nada Como siempre Ni el varón tiene cosas en los cajones A ver Notificación de despido 8 del 7 842 Se prescindirá inmediatamente de todo el personal disponible en la mansión Norcrest Se les registrará Y la guardia y el varón les escoltará Fuera de las dependencias Toda tentativa de contrabando Tanto de elementos como de bienes Se penalizará con el ahorcamiento Se arrestará Arrestará a todo aquel que se halle las inmediaciones después del anochecer Cuidadito con mangar cosas, eh Cuidadito Aquí Mangar algo significa muerte Pues Garrett Ya puedes ir con cuidado, eh Porque tú Ya de entrada Ya no tendrías ni que estar aquí dentro Pero bueno Somos unos fuckers Bueno, aquí hemos terminado, eh Ahora nada Por aquí arriba Bueno Ahí me viene un estornudo, tío Ay Perdonadme, eh Gente Por todas las mucosidades que tengo Tan molonas Bueno, a ver Vamos a explorar del todo esta planta Todos estáis cansados, tío Todos Absolutamente Madre, tío Es que lo vuestro es quejarse, eh ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nadie Al menos no a primera vista Hostia, que no, digo Hostia Bueno A ver Este no se mueve de ahí Para ir bien Vamos a guardar Vamos a estudiar la ruta Que hace el otro Ese va y viene, ¿no? Ah, no Ese se va para allá Las calles no son muy seguras Vale Ahora se va a ir en teoría Hostia, ahora se pira, tío Se piran Gracias Gracias por piraros Claro que sí Me gusta ver que los hombres del varón Comen bien No querría que se muriesen de hambre Mientras cuelgan a la gente Por robar pan Exacto Muy bien, Garrett Muy bien Tus frases son geniales, tío Bueno, aquí vamos a parar esto Porque tampoco Nos beneficia ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay algo molón? Uno Dos A ver Una salsera Bien Nada Nada Y nada ¿Qué más? Aquí que brilla Brilla algo aquí Otra salsera Una copa Ey Y aquí vemos otra copa Pero esto es arrojadizo Ey, ¿y aquí abajo? Uh ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hostia, están haciendo la ronda, tío Vuelven aquí Ahora este se quedará aquí Y lo que vamos a hacer Este, si se pira para allá Vale Es así ¿Cómo? ¿Cómo? Mejor que sigas escondido Si quieres jugar conmigo ¿Cómo me he escuchado, tío? Puede que haya sido mi imaginación Seguramente Odio esta espera Vamos, vamos, vamos Mira cómo me tiro para atrás, tío Vale Hay fantasmas En todos sitios Amigos míos Pues no No lo ha visto de milagro, eh Porque ha venido Y lo ha escondido aquí detrás, tío ¿Qué hay aquí? Lo que no sé es cómo Coño Lo ha escuchado, tío Bueno, aquí vemos otro armario Y ahí se puede subir, eh Nada Y aquí Forzamos ¿Qué habrá aquí? Una botella de oro Tástico Momento Vamos a revisar Primero Lo que quede por aquí Para ir de abajo Arriba ¿Entendéis? Explorar un poquito más Esto ya lo hemos mirado Todo, creo Esto sí Hemos mirado Absolutamente todo Este no sé Como coño No me ha visto, eh El de ahí Tendría que haber parado Las luces, tío O sea, la vela ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada, tío Perdonad si no hablo Pero es que estoy Hiper mega concentrado, tío Vale, esto es para pasar De una habitación a la otra Sin tener que pasar Por el pasillo Guardado ¿Aquí qué hay? Aquí hay algo Uh, cuidadito Vamos a apagar el fuego Vamos a apagar el fuego Muy bien Tendría gente que haber Ido a Comprar Antes de meterme En una misión principal Ojalá alguien monte un huevo A ver Mi señor Carte de Eastwick O sea, el arquitecto Mi señor No sin esfuerzo El proceso de convertir La cámara sellada En su nueva cámara Corazada Ha sido un gran éxito Siguiendo sus indicaciones El botón para abrir la puerta Está oculto detrás del cuadro El león Tal y como se indica en la propuesta El monumento original Que hay en su interior Contra la llave Que encierra sus pertenencias Más valiosas Esté tranquilo Esta correspondencia Ha sido entregada en mano Y esta es la única copia Su fiel y siervo artesano Theodore Eastwick Arquitecto real por designio O sea, que tenemos que buscar Un cuadro Con un león Y dentro hay un botón Y nos... Ay, varón, varón Nunca dejes cartas importantes Por ahí tiradas Que luego las encontramos Gente como yo ¿Dónde estará ese cuadro? Enfréntate al varón A ver, encuentra una manera De entrar a la habitación secreta Bueno Falta entrar Hay falta saber Eh... Aquí que hay Como mola el rollo, tío El rollo este es Que es una pasada, tío Cerramos Primero que todo Cerramos esto A ver ¿Aquí qué es esto? Vale Esto es... Joder Claro que sí Nosotros Ninguno Claro Hostia, vaya panda, tío Oye, uno puede subir aquí arriba Así Vale, esto es para Avanzar más Aquí no parece que hay nada más Un frasco de perfume Nada No hay nada más Pero aquí si abro la puerta Me encontraré narices Exacto Esta no es viable Abrirla, tío Esta no es viable Porque está aquí el pavo Dando vueltas Como un subnormal Así que Tenemos que irnos Por donde hemos venido Oye, en serio Ahora no puedo subir No me jodáis En serio, tío Hijos de perra, tío ¿Y cómo hacemos esto, tío? Es que claro Si abro la puerta Puede que no lo vea este Pero lo verá el otro Está encerrado, eh Aquí ¿Qué haces, tío? Hace unas cosas más raras Cuidadito Cuidadito que no lo ha visto, tío Tranquilidad Vámonos Hay que buscar un cuadro De un león Hay que buscar un cuadro De un león A ver ¿Puedo seleccionar el objetivo? No A ver Un cuadro de un león Dios santo Es que esto es enorme, eh Ya os lo digo Cuadro, cuadro, cuadro De un león Bueno, puede que no esté En esa planta Puede que esté En la segunda Aquí no puedo entrar, eh Hoy no pienso Buscarme problemas Pero si ellos me van Sí que podría Pero Creo que vamos a entrar Por otro sitio Que me acuerdo Que esta zona De la biblioteca Era un poco chunga, tío Vamos a ir a buscar A ver si Vamos a mirar la segunda planta A ver que encontramos No he tenido ocasión De despedirme Pero que A ver Esto no Aquí no hay nada A ver Aquí que hay Un armario Mira, tío Menudo con el varón, eh Retrato de bolsillo Y nada Aquí no habrá nada Interesante Oye, no he visto ningún Coleccionable aún, eh Se me hace súper raro, tío ¿Qué es esto? Los despertados Eh, once de cinco Ochocientos catorce El mandato de mi abuelo Fue corto Duro pero eficiente Bajo el mandato de Samias Nació la búsqueda De los norques De la primigenia Aunque malinterpretar La energía que pretendía controlar Admiro su convicción Y lamento su ignorancia El legado de Samias Significaba que Harlan Estaba preparado Para triunfar Donde mi abuelo Había fracasado Aunque en vez de Avanzar en la causa Harlan resultó Ser un lujurioso Y desorganizado E indisciplinado Que malgastó Décadas de investigación No cometeré Sus mismos errores Por eso He creado Los despertados Un grupo exclusivo De científicos, ingenieros Y filósofos Unidos por un mismo objetivo Conseguir el control Absoluto De la primigenia Con esta energía Impulsaremos El reanecer De la ciudad Y la guiaremos Hacia una nueva Era de iluminación industrial Somos pocos Eh Somos pocos Pero somos el motor Dejarnos reemplazar Los viejos dioses Por el progreso Bueno ya veis que Todo el linaje De los norques Intentó investigar La piedra primigenia Aunque parece ser Que el que El de ahora Es el que Consiguió más Para Revivir la ciudad Y demás Y llevarla a la prosperidad Y Todos hablan de eso Pero yo no me fío mucho Un momento ¿Dónde estoy? Ah Esto es el comedor Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bueno a ver Pues aquí no hay nada Ey, ey, ey Cuidado Que esto es una trampa Eh Y ahí están Tío Para desactivarlo A ver Vamos ¿Y aquí? Uf Y cuidado Hostia esto Colega No puedo hacer nada Aquí, eh Bueno, sí que puedo En realidad Aquí he visto antes Exacto, tío Vamos a ver Si podemos Desactivar esta Que es la del suelo Creo Esa Y ahora Ahí como Y ahí vamos a Desactivar La siguiente Muy bien Aquí no parece Que haya nadie Vamos a abrirlo ¿Por qué? ¿Qué hay aquí De valor? Que requiera una trampa Tiene que abrir algo Aquí no hay nada Tío Aquí no hay nada Y nada Y aquí habrá el baño Perfume 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 Sí Más osos Por ahí Tiraos Un tintero Un abrecartas Joder Y nada Cuidadito con los jarrones Que podemos hacer ruido Vivian 30 del 1 del 840 Estoy absolutamente horrorizado Con el comportamiento de Vivian En el banquete De Lord Shifton Mi mujer creó conveniente Interrumpir mi discurso Sobre trabajadores autómatas En nuestra futura sociedad Con un comentario absurdo Acerca de llenar dichos autómatas Con energía primigenia Mayhew fue lo suficientemente ingenio Para invitarla A que le explicase mejor Hasta qué punto Creía ella Que los esclavos de hierro Se beneficiarían Del pensamiento Actual Del mismo modo Que lo hace la propia humanidad Ella se preguntaba riendo Si eso nos convertiría En dioses La terrible revelación Del fervor religioso De Vivian Me rompe el corazón No voy a tolerar Este sinsentido Y menos aún El repentino deseo De mi mujer De charlar Sobre fantasías indeseables Y otras tonterías Que ni siquiera Ella puede entender Nunca lo he querido Nunca la he querido Y he esperado Que ella me quisiera Pero su ignorancia No queda lejos De ser una traición personal Eso no va a quedar así Joder, tío Con Vivian Bueno, con el pavo Que le escribió a Vivian Primigenio Para utilizar En autómatas Ya veis Que todo va En función De la prosperidad El avance Tecnológico Todo, tío Todo tiene Todo va relacionado Tío Siempre damos Al mismo sitio Bueno, a ver Ahora que no hay trampas Retrato el bolsillo Aquí que hay Vale, esto es la biblioteca Vamos a pasar un poco de ella Cuidadito con el suelo ¿Y aquí? Aquí no hay nada A ver, guardamos ¿Cómo? Pesaos que estáis con el potaje Joder Entre los dientes sangrantes Y el potaje, tío Yo no sé qué pensar ¿Vale? Vale Vale, 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 vale Sí, ven conmigo ¿Pero dónde está? Esto ya es otra cosa Tengo que encontrar un cuadro Con un león Cuidadito con las trampas Que aquí hay otras Mira, aquí veo las manos Del coleccionable, tío Mira, es esto, tío Cuidadito con A ver, tú Ven conmigo A ver, ¿qué encontramos aquí? Una Eh, aquí Perfecto Bueno Parece que esta solía ser La vieja capilla familiar Sin duda Los Northcrest No tienen tiempo Para los viejos dioses Alivia al varón Del peso de su tesoro Vale ¿Y cómo lo hago, tío? A ver ¿Qué es esto? A ver, a ver Mucha información aquí, ¿eh? Vale Eh, creo Es que puedo interactuar con todos, tío Creo que es dibujar esto Allí, en el otro lado ¿O no? Ah, no Este no Ah, sí, sí Un momento ¿Y este agujero aquí? Vale ¿Dónde está? Vale Creo que necesito poner el peso Vale Vamos a dar dos vueltas Al primero de arriba Una Y dos Ahora el peso estará En el segundo Exacto Tenemos que girar Una, dos, tres veces Este Este Supongo que el peso va abajo No lo sé Tres veces Uno Dos Y tres A ver Exacto Y ahora dos El otro Y... Y ya está No, no, no Uno Y dos Tenemos uno Era así, tío Vale ¿Y este qué? Aquí no tengo agujero para mirar Bueno, aquí seguramente será Poner Hacer el dibujo Vale No, aún no Ahora Tenían que estar en rojo, tío Bueno, tío ¿Qué es esto? ¡Guau! Vaya Tanto tiempo pensando que el varón no tenía corazón Y aquí está Lo siento, Northcrest Esto va a doler un poco Ya ves si va a doler, chaval A ver Eh... Botín único Corazón de león Una gema ostentosa y enorme herencia familiar de los Northcrest Sí, señor Garrett Eres un fucker Joder Ala, varón Con Dios Bueno Guay, 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 guay De puta madre Sí, señor Ahora cuidadito, eh A ver ¿Dónde está, tío? Aquí Una Una Joder Me tengo que llevar el ratón por la calle, tío A ver, tío Muy bien ¡Sí! Uf, qué escándalo, tío A ver Vale, aquí hemos entrado Vamos a guardar Primero que todo Carta del mayordomo Anabel Los rumores serán ciertos Nos van a despedir a todos Intenta ser fuerte Es lo más sensato que se puede hacer El disturbio que dio paso a este aislamiento Llegará a Oldale Ya lo verás Y no queremos estar ahí cuando eso pase Escuché Que los nobles están abandonando la ciudad A lo mejor encuentras alguno que te proporcione mejor futuro Diles que trabajaste para el varón Pero no cuentes lo que pasó en la mansión Seguro que tendrán en cuenta tu discreción Que te vaya bien Alexander Farnum Joder ¿Y esto? Eso creo que va Vale Esa trampa va O sea, esto Desactiva aquello de ahí ¡Ey! He visto algo aquí arriba Un busto grande Que no tiene ego el colega, eh ¿Y esta trampa que he desactivado aquí? ¿Para qué era, tío? Ah, vale, vale, vale Era por aquí Por aquí Si os fijáis Los que tienen la cosa negra esta aquí Es que tienen trampa, tío Exacto Ahora ya no está activada A ver Bueno, tío Qué cantidad de cosas que hay aquí Vamos a dejarlo abierto Si total no viene nadie A ver Nada Más cajones que no habrá nada Es que es terrible, tío Vale, gracias A ver Esto Aquí vemos una carta en el fuego Pero primero vamos a mirar Hay que vigilar mucho con las trampas, eh ¿Qué es esto, tío? 60 Gs de busto, eh Crema, crema Esterilidad 28 del 9 del 841 Mi médico sustituto sugirió nervioso Que mis flores estaban secas Despachéme de inmediato a este idiota Por forma tan ridícula y anticuada De describir la esterilidad Aunque su floreado diagnóstico Fuera probablemente correcto La primigenia tiene la culpa La energía empezó a envejecer mi cuerpo hace tiempo Hanfield ya concluyó O sea, Hanfield es el doctor, creo Del manicomio Ya concluyó que la exposición a la primigenia Causa graves efectos en el cuerpo Y en la mente Está envenenada Y ahora nos envenena a nosotros No creo que Hanfield pase de este año Con tantos informes sobre enfermedades Y trastornos mentales En la administración del torreón He ordenado que la caja fuerte Albergue el trozo más grande De la piedra primigenia El que pillamos ahí Quizá al estar en una zona tan elevada De la ciudad Disminuyan sus efectos Algunos me urgen Algunos me urgen A acabar con mi trabajo Pero eso no va a suceder Si me rindo ahora Todo cada sacrificio Habrá sido en vano O sea que también estuvo Expuesto a la primigenia No lo sabía yo esto ¿Ves? Reunidos 12 del 4 del 839 Encontrar a Aldous Fue fácil Reclutarlo no tanto Al final entró en razón Y aceptó unirse a los despertados Aunque su reticencia Me puso de mal humor ¿Acaso no aprecia La increíble oportunidad Que le he ofrecido? A todos nos pesa el pasado Pero su sentido De la primigenia es crucial El proceso para controlar La energía requiere Un nivel extremo De empatía Como el Norcrest Que solo Aldous puede ayudarme Joder no sé leer Cuando haya cumplido Su cometido Me replantearé Nuestra relación Joder mancho Bueno aquí Ya lo hemos mirado Ahora vamos a pillar esto Carta quemada Señor Sé que usted está bastante ocupado En esos tiempos tan convulsos Pero debe insistir En que me pague El saber Que su estado no mejora Y la tintura de opio Ya casi ha caducado El médico anterior Estaba de acuerdo En que sería solo Cuestión de semanas Que ella El resto de la carta Está quemada Y no se puede leer No lo llegaste a entregar ¿Verdad? O eso O lo que molvarón O no te atreviste A... No sé No usaste a dársela Bueno Vale Cuidadito eh Buena pregunta ¿Y cómo paso tío? No puedo Aquí no puedo pasar Ahora mismo Tiene que haber alguna Puerta secreta Por aquí arriba Mira ahí Se me había pasado tío Sí pero no Aquí no puedo Aquí no puedo tío Esto es solo para entrar Desde fuera Aquí no puedo No puedo salir Tendré que dar la vuelta Bueno Si es que se puede Aquí no se puede Bueno pues entonces Gente Creo que va siendo Hora de entrar A la biblioteca Creo que nos facilitará Muchísimo las cosas Lo que pasa es que Esa cantidad de luz Tío que hay aquí A ver Antes de abrir Vamos a mirar A ver si hay alguien Hoy no pienso Buscarme problemas Pero Escucho pasos Qué dolor Qué dolor de cuello La otra ala está demasiado expuesta ¿Está a las dependencias del varón? Quedó en ruinas por el accidente Y nunca se reconstruyó Es una razonesa Ese chico de la fundición Haría bien No racabear a mí Mi parte Señor Estaba pensando Antes no pude evitar Darme cuenta De que no hay guardia Vigilando las placas Y ahí vamos Para poner una cuerda Escuchando pasos No les caigo bien Genial No tengo que caerles bien ¿Y esto? Aquí no hay nada Deben estar abajo Aquí arriba no hay nadie Vale ¿Y esta parte de aquí Dónde da? No tengo ni idea De dónde da esto Tío A ver Vale ¿Dónde coño estoy? Momento Apaga la luz Apaga la luz Vale Creo que ya sé Dónde estoy Exacto Esta parte Es donde hay la trampa Tío Y ahora sí que podremos Desactivarla Tenía que pasar Sí o sí Por la biblioteca No había otra Perfecto Y aquí vamos Directamente A la Bueno A la habitación De antes O sea que tampoco Uf Qué susto Tío Vale Ey Vale Esto es la Sí, sí, sí Esto es la Donde estaba Donde estaba la cámara Esa secreta Del tesoro Bueno, a ver Biblioteca for the win Ah, vale Está aquí Cuidado que hay un pájaro Aquí, eh Plano, ¿qué? Plano de la mansión Marcada del primer piso No estaba en los planos originales ¿Cómo? ¿Qué ha dicho de plano de la mansión? No se referirá No se referirá Nada No creo A la cámara secreta Vamos a guardar Ahora Si no me equivoco Vendrá alguien por aquí Vamos para poner una cuerda, eh Cuidado Hostia, estoy escuchando todo de pasos, tío Cuidado con el pájaro Ojalá alguien monte un buen follón Le daría una buena lección Si quieres lo monto yo Pero sin hacer ruido Ojalá alguien monte un buen follón Le daría una buena lección Vamos, tío Tal vez esta noche lo hubiera dormir Es muy complicado bloquear andando, tío Creo Creo que es esto, tío No puede ser otra cosa, tío Ni recuerdo la última vez Que el varón se dejó ver Bueno, aquí vemos Vale, aquí vemos un libro Que ahora vamos a Leer Y abajo es donde están estos tres Aquí solo Aquí no hay nadie más A ver, tío Tintero Esto Abre cartas Y nada A ver esto Coronación Mi temible padre Mi temible padre ha cedido su poder He heredado el título de los Norcres Sus funciones y asquerosa reputación He aceptado con bastante resignación ser el hijo de un sebo Amante del opio que prefería el placer y el libertinaje al progreso y a la industria Harlan perdió de vista nuestro trabajo familiar con la primigenia En vez de avanzar en nuestra investigación Celebraba fiestas decadentes Y chupaba su pipa de opio Cual niño que chupa el purgar La lascivia veoda que mostraba con cualquier mujer que pisara la mansión Norcres debía hacer añicos el corazón de mi madre Yo, el varón Elías Norcres Décimo de mi generación No permitiré que la debilidad de la carne me distraiga de la tarea que tengo entre manos No gobernaré como si fuese mi padre Décimo, tío Joder Madre, tío Ya llevan diez Norcres aquí, eh Si escucháis gritos es fuera de la calle Son gritos de niños jugando Y aquí, tío Esto supongo que es para si te lo quieres hacer de otra forma Pero quería mirar No parece que haya nada, eh Pensaba que habría alguna historia Alguna cosa para robar o algo Pero bueno Las calles se han vuelto muy tranquilas Debemos de estar haciendo algo bien Bueno, pues entonces solo queda bajar Ey Ah, no Esto es para parar ¿Tú qué pájaro? No te me pongas nervioso, eh Que estás muy tranquilito Y bien Uf, cuánta luz, tío Uf, no lo veo, eh No lo veo, no lo veo para nada, tío Está lleno de luz, tío, esto Eso tendré que entrar por abajo Ahora, aquí es un suicidio, tío Ya ni recuerdo La última vez que el varón se dejó ver Vale, entonces Gente, ¿qué os parece? Ya ni recuerdo La última vez que el varón se dejó ver Míralos Están aquí Exacto Aquí hay dos Tres Ah, no Esto es una armadura, vale Creo, eh Sí Hay dos Eso tendré que entrar por ahí Pero bueno, gente ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Que ya vamos unos 42, 43 minutos Estamos aquí en la mansión Una zona realmente muy buena Una zona increíble Donde puedes Mogollón de caminos Mogollón de historias para robar Vamos descubriendo un poquito más Sobre la historia de nuestro varón De en el que siempre hubo varones O sea, de los De los Anteriores Norcrest Ya estaban investigando la primigenia Eh Una especie de energía En que envejece el cuerpo Afecta la mente Eh Eso es básicamente lo que le hará a Erin No sé No sé Entonces, eh Varón decidió encerrar lo que quedaba de la primigenia En la gran caja fuerte Que robamos Realmente De De allí del torreón Eh Una historia realmente alucinante Yo Este Thief Me gustó Y me sigue gustando No tenía un recuerdo Vago De cuando jugué la primera vez Pero De verdad La segunda vez Es Es terrible Porque te quedas con un mogollón de detalles Y comentándolo Va mucho mejor Muchísimas gracias de nuevo Por pasaros Y sobre todo Por Por acompañarme en esta Fantástica aventura aquí En las tierras de Thief Aquí junto a Garrett El maestro de ladrones Nos hemos hecho con un botín Gente Una joya Eh Y más que habrá seguramente Porque estamos en la mansión del varón Así que Tiene que haber cosillas Y nada gente Muchísimas gracias de nuevo Yo me voy a comer Luego a descansar un poquito Que estoy un poco tocado Y Nada Nos vemos en el siguiente episodio de Thief Como siempre digo Dadle a like Si creéis que el vídeo lo merece Pasáis la voz Con parte de lo que queráis Y nos vemos en el siguiente episodio de Thief Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!